55,000 residentes del Valle de Gémez San Jacinto toman de esta agua aquí. Obvio tenerla limpia, tenerla pura, es muy importante. Entonces aquí estamos, Casa del Rey, juntos y unidos con Hispanic Access Foundation limpiando lagos, asegurándose que esto esté limpio para nosotros y nuestras siguientes generaciones. Aquí estamos en el Castle Lake y estamos tratando de levantar un poco de basura. Ahí están recibiendo los guantes plásticos porque aunque parece que está limpio, no lo está. Nosotros sabemos que es una responsabilidad nuestra como humanos para mantener un planeta totalmente habilitado para que nosotros podamos vivir. Si no cuidamos nosotros la tierra, ¿quién la va a cuidar? Buenas tardes, estamos aquí en el arroyo de Santa Paula y hemos venido de la Iglesia Adventista del séptimo día hispana de Oxnard, California, para colaborar en la conservación del medio ambiente. Hemos venido acá para limpiar las orillas, las riberas de este lindo arroyo y estamos contentos de colaborar con por la creación y con el Hispanic Access Foundation. Y acá está Emily, Emily. ¿Por qué crees que es importante que mantengamos limpios nuestros arroyos? Bueno, Dios nos dio una planeta muy hermosa y creo que es nuestra responsabilidad mantenerla hermosa. Sabemos que hay generaciones que van a poder disfrutar y queremos que ellos también aprendan a cuidar. Claro que sí, gracias. Queremos dejarles una buena herencia, ¿no? Y no que tengan que vivir en un planeta contaminado. Hola, my name is Vanessa Herrera with Latino Outdoors. Latino Outdoors in partnership with the Kern River Conservancy and the Hispanic Access Foundation is hosting a river cleanup here along the Kern River in California. I've spent most of my life playing, swimming, rafting along this river. Stewardship of this place is so important to me because I wanted to be here for my children and for future generations to be able to recreate and find healing and joy in this place. So please join me in protecting this watershed and other watersheds across the country and in celebrating Latino Advocacy Week. My name is Juan Rosas and I work for the Hispanic Access Foundation. My name is Juan Rosas and I work for the Hispanic Foundation. I'm convinced that the first people in conservation was Noah. When he took care of the herd and the animals of the country. and you can do your part too just getting a bag of trash and going to a lake like this and to do a cleaning thank you for everybody who's watching this and thank you for everybody who works in the political world we need you guys to start passing laws to help us so we have clean air clean water clean and safe places to go camping and to have time to go to recreation